Que felicidad yo tengo, le guardo una vuelta a mi caballo Pero primero, le guardo la comida, tú verás Tú verás Qué cochita más bonita Hola amiguita longanista, yo vine a buscar esto para este una vuelta, vámonos Pero camina, güey loco Este loco no quiere caminar Vámonos mi amiguita, vámonos Ya está acariciado Pero camina, güey loco Por eso se nació cansado Mira, pues bruto ¡Ajá, se mamó! Está ganando una guaita a mi caballo Y se llama longanista Pero camina, güey loco Espérame ahí, que te voy a buscar y te comida, ¿me escuchaste? Espérame ahí, longanista ¿Ah? Ya verás, qué emoción El guare y caos, mira mi caballo ¡Qué bruto pocalicero! ¡Qué velocidad! ¡Muy, guay, guay! No lo voy a buscar y no lo voy a visitar No lo voy a pasar No lo voy a ir rapidísimo Espérate Me está como loco, come gusanito, déjame buscar este agua Pero espérate, él no se llama gusanito Pero antes llamé gusanito, y tú te llamas longanito, adiós Caballo va a beber agua buena ¿Dónde irá? Pero espérate, este caballo no está aquí El caballo está como loco, parece que tiene energía de superhéroes Toma agua, pero espérate, ya el agua se acabó, está como loco Si Marcillo supiera que soy yo, que le estoy llevando un caballo Ajá, tú verás Marquirio, ¡Marquirio! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi caballo! ¡Mi caballo! Bueno, espérate, mi caballo se va a pasar Abunda la caca A ver, voy a buscar mi caballo para jugar Pero espérate, irá a la pequeña oreja Ah, míralo allá Míralo aquí, me bajo caballo ese, está como loco Cuando yo termine de llevar este monte, me voy a ganar 25 pesos Y yo voy a ir, me voy a dar rápido Este es mejor el trabajo del mundo, para que pueda trabajar sentado Yale, pero mira mi amiguito a Chanchi allá, yo le voy a enseñar mi caballo Amiguito Chanchi, mira mi caballo Amiguito Marquira, ahora no puedo porque estoy trabajando Pero amiguito, mira mi caballo, que buenito es Ay sí, que buenito, pero mujer y vete que estoy trabajando Pero amiguito, yo tú no eres mi amiguito Claro que yo soy tu amiguito, pero cuando yo estoy trabajando yo no puedo jugar ni nada, amiguito Yale, está bien amiguito, no vas a ser tu amiguito Yale, pero Marquira cree que todos los días que uno tiene que jugar Yo estoy en trabajo y yo voy a ganar lo mío Pero amiguito, y es verdad que tú no vas a jugar conmigo y mis caballos Pero Marquira, tú no entiendes que no, que estoy trabajando Yale, está bien, yo no quería jugar Yo no quería Mira tampoco que no voy, no juego para acá Pero amiguito, por favor, venga a jugar conmigo Oye Marquira, es más yo ni nada te voy a decir, desde ahora para adelante tú y yo no vamos sin mi amiguito Yale, está bien amiguito, adiós 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 Ay Chanchi no me quiere Yale, oye Marquira berriendo como un becerro Bueno, cuando viene a ver su nojo y minga que le pico Mi amiguito Chanchi no me quiere Yo soy un loco que no quiero a mi amiguito Yo le agradezco a papá dios que yo no quiero tener ningún amiguito más nunca Yale 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 Yo lo que tú me vas a regalar a mi this Yale Amiguito, este caballo yo te lo voy a regalar Yale a mi this Yale Amiguito, que tú me vas a regalar ese caballo Claro amiguito, pero con un colchón Cuál condición amiguito Que te vuelves a ser mi mejor amiguito y te lo regalo ¡Quiero pa' acá el caballo! ¡Está bien, amiguito! ¡Para! ¡Gracias, amiguito! ¡Amiguito! ¡Y ya estamos, amiguito, de nuevo! ¡Ay, ñe, ñe! ¡Yo no te dije que tú iban a ser amiguito! ¡Yo lo que quería el caballo! ¡Ya vien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cáveras, niños chavales! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¿Cuándo una persona de la ciudad visita el campo? ¡Ya está! ¡Espera! ¿Me quieres tomar por mí? ¡Yo voy a pescimado! ¡Ah, pero claro, plato! ¡Es allí, mimita! ¡Pero espérate! ¿En qué carro vamos a ir? ¡Ah! ¿Tú verás mi vehículo? ¡Míralo aquí mi vehículo! ¡Vámonos! ¡Eso no es carro, es una carretilla! ¡Ajá, mamita! ¡Vámonos, que te acabe! ¡Bueno! ¡Vámonos, amiguita! ¡Tú verás, querido, entero! ¡Agárate! Cuando una persona de la ciudad visita el campo Parte 3 ¡Para mí, que yo tengo hambre! ¡Me mango que está bueno! ¡Ay, que Dios! ¡Dime, amiguita! ¡Y aquí no piensa en cocinar ayer! ¡No, amiguita! ¿Y tú tienes hambre? ¡Pero claro, yo tengo hambre porque tú dama tienes dos días dándome mangos! ¡Pero, amiguita! ¡Tú eres bruto! ¡Ven para acá para que tú me mangos! ¡Toma! ¡Ya le mando de nuevo! ¡Yo no quiero nada! ¡Ay, que yo quiero internet! ¡Porque tengo tres horas mandando mensajes! ¡No te manda! ¡No, amiguita! ¡Aquí no hay internet! ¡Y ahora, ¿cómo yo no mandé mensajes ni señores? ¡Pero, amiguita! ¡Tira mi teléfono! ¡No hay que yo le salgo eso! ¡Pero! ¡Dame, amiguita! ¡Que va a tener señores! ¡Venga, amiguita! ¡Que estoy vio a peinar! La gente del campo son media rara Cuando una persona de la ciudad visita el campo Parte 4 ¡Majilo! ¿Dónde que te vayas? ¡Que se me está saliendo! ¡Ah, amiguita! ¿Tú te estás mirando? ¡Me vas por ahí, mira! ¡No me imaginas! ¡Yo no me estoy mirando, no! ¡Es la otra cosa! ¡Ah, amiguita! ¡Pues eso! ¡Vamos para la letrina, ¿verdad? ¡Letrina! ¡Que yo sepa que eso se llama inodoro! ¡No me imaginas! ¡Mira, para que no se te salga! ¡Amiguita, mira! ¡Esta! ¡Que es la que está en baño! ¡Ay, no! ¡Yo lo paso a ir por otro lado! ¡Dia! ¡Que voy con la maquina! ¡Que voy con la maquina! ¡Cuándo una persona de la ciudad visite el campo! ¡Parte 5! ¡Por fin! ¡Que tranquilidad! ¡Que pat! ¡Amiguita, chanchi! ¡Que acaso se haya acotado! ¡Vamos allí de un pronto! ¡Allá viene este! ¡Venidme más tranquilidad! ¡Vamos! ¡No me hay que irlo! ¡Que vamos! ¡Hay quemar allí, mimito! ¡Vámonos, amiguita! ¡No te preocupes, amiguita! ¡Que está allí, mimito! ¡Tiega la puerta, amiguita! ¡Date rápido, amiguita! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Cuatro kilómetros después! ¡Bueno, Maikini! ¿Cuándo nos vamos a llamar? ¡Amiguita, date quieta! ¡Que estamos llegando! ¡Ay, Dios! ¡15 kilómetros! ¡Bueno, Maikini! ¡Que nos estamos llamando! ¡Aquí, amiguita! ¡Que está allí, mimito! ¡Alo blando! ¡30 kilómetros! ¡Ay, no! ¡Yo sé cómo lo más se lo canta! ¡Yo me voy a llevar a volver! ¿Cuándo? Una persona de la ciudad visita el campo. Parte 8. ¡Ya! ¿Dónde te vas, Maikilio? ¡Oye, sí! ¡Se fue la calor! ¡Está haciendo una brisa! ¡Que me voy a caer aquí hasta mañana! ¡Oh, pero mira a Maikilio allá! ¡Maikilio! ¡Dime, amiguita! ¡¿Qué pasó?! ¡Maikilio, ¿dónde te la lavadora? ¡Que le quiero la batazota y no la veo! ¡Oh, amiguita! ¿Aquí a Maikilio se lava el lavador? ¿Y a dónde entonces Maikilio se lava? ¡Que me trabe! Bueno. ¡Mira, amiguita! ¡Ahí es que se lava! ¡Aquí a Maikilio se sufríe! ¡Oh, amiguita! ¡Tú mojas la ropa y le trujas en esa pierna! ¡Bueno, yo voy a ver si se! ¡Para Maikilio, la ropa está igualita! ¡Amiguita, lo que pasa es que ahora tú la tienes que poner a secar en el sol! ¡Para con esto! ¡Es que me voy a averiar! ¡A mí no me va a gustar el campo! ¡Abunda la caca! Cuando una persona de la ciudad visite el campo Parte 9 ¡Está no velacitado, eh! ¡Soplícita! ¡Ah, qué tranquila! ¿Qué pasa? ¡Por fin tranquila, Kike, ya Maikilio me tiene hype! ¡Para que si no me mostraron! ¡Ya le da ese daño a la televisión! ¡Salti, vamos acá, corre! ¡Lo que faltaba! ¡Dime a Maikilio ahora! ¡Salti, me voy a la antena, corre que se dañó a la televisión! ¡Antena, bueno! ¡Antena! ¿Cuál será la antena esa? Bueno, ya me he preguntado Maikilio, ¿dónde está la antena? ¡Ah, amiguito! ¡La antena es un palo fino que está parado para allá atrás! ¡Ah, está bien! ¡Ah, pero mire, hay palo fino aquí! ¿Pero cómo será que cuando yo le dé la vuelta a la televisión se agrega? ¡Bueno! ¡Ajá, se mamó! ¡Ya, Maikilio, le di la vuelta! ¡Para, amiguito! ¡Tú no vas a dar ninguna vuelta! ¡Para que la televisión sigue igualita! ¡Para, Maikilio, la antena que tú me mandaste a mirarla ahí! ¡Para, amiguito! ¡Esta no es la antena! ¡La antena es aquella! ¡Ey, dale! ¡Pero es pequeña que dice un meante, Maikilio! ¡Ahorita Maikilio piensa que yo soy brusa! ¡Ya, amiguito, ya de nuevo! ¡Ya, ese amiguito! ¡Ya la arañaste de nuevo! ¿Cuándo una persona de la ciudad visita el campo? Parte 10 ¡Está que mire, va a estar igualísima! ¡Dale, dale, dale! ¡Bani, dale, se vengan acá! ¡A ver, ni algo que me quedan, no estoy llamando! ¡Ay, mira, mando! ¡Ay, mira qué bonito cuando se han en la mata! ¡Bueno, no haces rápido que lo estoy esperando! ¡Ahí va, Maikilio! ¡Díganme, Maikilio! ¡Tráiganme la paila, Julia, que está allí en la pared para ser cocinado! ¿Paila, qué es eso? Bueno, yo no sé qué es la paila, vámonos para allí. ¡Ay, Dios mío, la paila de pronto! Bueno, yo le voy a llevar a esta. ¡Vamos, Maikilio, a la paila! ¡Pero, Bani, esa no es la paila! ¡No verás cuál es la paila! ¡Miren, Bani y Rance! ¡Esta se llama la paila! ¡Y se cocina aquí! ¡Y yo sepa que eso no se llama paila, que eso se llama caldera! ¡La gente del campo es como media loca! ¡Bueno, vamos a seguir jugando! ¡Esta se suena como a loco! ¡Esta se da igual! Cuando una persona de la ciudad visita el campo, parte 12. ¡Diales! ¡Pero, espérate! ¿Y qué es lo que hacen, amiguito Chanchi? ¡Diales, pero eso que a mí no me gusta venir para el campo para que no enseñe! ¡Diales, déjame ir para acá! ¡Amiguita Chanchi! ¡Esperate, Maikilio, que estoy buscando enseñar! ¡Pero, amiguito, allí! ¡Diales, que, Maikilio, apárate que estoy buscando enseñar y tú no sabes lo que es eso! ¡Pero, amiguito, déjame recibirse! ¡Diales, que me voy a ir para mi ciudad, porque aquí hay muchos señales! ¡No, amiguito, no es eso! ¡Es que es para mí! ¡Diales, que, Maikilio, que lo mejor no me digan aquí lo que quiero enseñar! ¡Ese, amiguito, un taco boloso! ¡Diales, pero no hay que enseñar, por aquí! ¡Amiguito, mira! ¡Tú te tomará en esa mata! ¡Y ahí sí va a tener señal! ¡Bueno, yo voy a probar! ¡Diales, que, Maikilio, que, Maikilio, que, Maikilio! ¡Diales, mi amigo, estoy puertoricaño llamándome! ¡Tío, coitado, no! ¡Echo, Maikilio! Tengo cuatro horas buscándote, para conectar el bloque. Y no te encontraba. ¡Diales, tío, de Puerto Rico! ¿Y qué es un bloque? ¿Qué bloque ni bloque me estás hablando tú, amiga, cabrón? ¡Es un bloque! ¡Es un bloque! ¡Para secarse el pelo, así! ¡Para ponerse bello! ¡Diales, tío! ¡Pero esas cosas son las majeres que las usan! Y aquí las majeres no se usan con eso en ese cabrón de pelo. Aquí se ponen a bajar una mata de plátano. ¡A coger! ¡A recuerda! ¡Que no viera para acá, viste! ¡Este campo a mí no me gusta para nada, cabrón! ¡No me gusta para nada! ¡Ey, dale, tío! ¡Usted se es grusto! ¡Jámen, ahí me voy! ¡Acho, nene! ¡Vuelvo a lo respeto diez veces, veinte veces, cien veces, cien veces o respetírtelo! ¡No me gusta el campo! ¡No me gusta el campo, cabrón! ¡No me gusta el campo! ¡Acho, nene! ¡Díjate para mañana ir a picándole a uno también! ¡Abrón, estoy cansado! Cuando una persona de la ciudad visita el campo, parte 15 ¡Qué delicadeza! ¡Qué concentración! ¡Se siente la tranquilidad! ¡Maiquilio! ¡Ey! ¡Venga, amiguito! ¡Pues que aquí no llamo! ¡Yo me quiero bañar y yo tengo grado! ¡Ach, amiguito! ¡Dáse, tapar! ¡Venga, amiguito! ¡Tú te vas a ir con esta una más una más otra cubeta! ¡Y te vas para el río! ¡El río queda! ¡Derecho, caminando, doblando, reblando la derecha! ¡Dobla la derecha! ¡Y sigue que la mina enterita le hicimos para allá! ¡Y llegaste! ¡Ey, maiquilio! ¡Se está de marchada lejos! ¡Ay, tú no tienes un vehículo aquí! Bueno, amiguito, el burro que había aquí se fuquitió porque yo no le daba comida. Bueno, si fue el burro que me guindó los tenis, ¿qué sería yo que voy a durar tres meses aquí? Pero, amiguito, ¿tú sabes manejar? ¡Pero, claro, maiquilio! ¡Para allá, para la silla yo siempre ando manejando! ¡Ach, espérame ahí! ¡Que te voy a buscar la raquetilla! ¡La raquetilla! ¿Qué es eso? ¡Tama, amiguito! ¡Vete mi raquetilla! ¡Pero, maiquilio! ¡Venga, en este que yo voy a ir para el río! ¡Pero, claro, amiguito! ¡Eres el que sabe si se quiere bañar! ¡Diala, diala! ¡A mí no me gusta el campo porque acá para cagar no tiene que leerísimo para el monte! ¿Cuándo una persona de la ciudad visita el campo? Parte 16. ¡Este carro se acelera! ¡Ay, vida, que tengo que ir a buscar el aguacate para la comida! ¡Maiquilio, venga acá! ¡Ahí va, tío, javal! ¡Llégame, tío! ¡Vaya allí a la mata y tráigame dos aguacates maduros! ¡Está bien, tío! ¡Pero, espérate! ¡Yo tengo una grandiosa idea! ¡Dónde voy a decir a Chanchi que busque el aguacate por mí! ¡Chanchi! ¡Este tío, javal! ¡Que le busque el aguacate maduro! ¡¿De qué llamar?! ¡Mate bien aguacate! Bueno, yo voy a ver si sé. ¡Ey me deja que le lleve a los aguacates maduros! ¡Este te maduro el compadre! ¡Yo le voy a llevar y esto! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Mira, tío, javal, aguacate que te va a buscar! ¡Chanchi! ¡Muera, estos aguacates tan verdes! ¡Es verdad que el perro manda el gato! ¡Y el gato manda el ratón! ¡Usted se va a quedar mirándolo hasta que se maduren los aguacates! ¡Venga! ¡Pero esto me dijo que usted quiere aguacate maduro! ¡Este te va a dar como un palo! ¡La gente del campo no sabe, ¿entendés?! Cuando una persona de la ciudad visite el campo, parte 17 ¡Venga, mira! ¡Me voy a pasar a mi amiguita Chanchi a jugar! ¿Dónde es que está ese coimado? Bueno, caminando, callo, a ver si lo encontramos Ah, pero mira que el niño que viene allá corriendo Vamos a preguntar dónde quedé coimado ¡Venga, mi señor! ¿Dónde es que quedé coimado? Que yo quiero con pono naranja ¡Venga, no hay coimado! El coimado que era para allá Pero tú sabes dónde está el coimado Pero no hay que ir para el coimado, está lejos ¡Cállame atrás! ¡Vámonos! 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 ¡Que vengo ahora! ¡Vámonos! ¡Se la voy a llevar y regalá, regalá! ¡Venga, señor! ¿Cómo es el muchacho que fue tan rápido el coimado? La gente del campo son como locos Cuando una persona de la ciudad visita el campo, parte 18 ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Me voy a hacer comida a los huecos! ¡Venga, Chancholita, a comer! ¡Vengan a comer! ¡Vengan a comer! ¡Vengan a comer! ¡Aquí! ¡Yo no sé para qué yo vine para acá para este campo! ¡No, espera, espérate! ¡Se me queda la cubeta allí! ¡Te voy a llamar a Tamolio! ¡Tamolio, venga acá! ¡Ya está llamándome a que! ¿Qué será lo que quieres? ¡Dime, Martín! ¿Lo que tú quieres? ¡No! ¡Que me voy a buscar aquella cubeta que se me quedó! ¡Te voy para allá adelante! ¡Este siempre se le olvida algo! ¡Vámonos, rápido! cuando una persona de la ciudad visita el campo parte 19 el agua de la bota que el agua siempre está fría cuando una persona de la ciudad visita el campo parte venta pero pero me estoy buscando de ese rato y para qué me buscan adiós maikirio que yo quiero la verte abrigo que tiene más de cinco semanas que la lavadora pero felipe aquí no hay lavadora y entonces maikirio dónde está lavar la ropa aquí pero que está facilísimo que es raro una lavadora en el monte mira aquí ¿Qué es que se lava? ¡Tírame la vaina esa! ¡Ya verás cómo se se lava aquí! ¡La mira! Pero, Mikey, ¿viste lo que tú estás haciendo? ¡Ah, pues yo no sabía ni que te esté lavando la ropa, cuéntanos! Lavando la ropa. Ese abrigo no me lo pongo yo más nunca. ¡Pero, Felipe! ¡Toma, ponlo, se caen en una piedra! ¡No, gracias! ¡Cógelo para ti! ¡Y dale! La gente de la ciudad sí son bacanos. ¡Me regalamos una ropa! ¿Cuándo una persona de la ciudad visite el campo? Parte 21. ¡Maiquirio! ¡Sí, amiguito Tulis! ¡Puja la otra silla para que te monten otra yegua! ¡Está bien, espérame ahí! ¡Maiquirio, te voy a parar para acá abajo, paniculoco! ¡Maiquirio, una pregunta! ¿Tú no tienes un abaniquito de mano porque yo tengo una de calor? ¿Uno abaniquito de mano? ¿Y qué? ¡Ay, verdad que tú eres bruto! Un abaniquito de mano es algo para echarse aire. ¡Está bien, espérame ahí! ¡Déjame ver qué tiene que echarse aire! ¡Esta cubeta no, pequeitos hirios míos! ¡Pero míralo aquí! ¡Esta echa aire! ¡Mira, palipa! ¡Con esto tú te echa aire! ¿Y pa' qué esto? ¿Pero eso hirios? ¡Este tú lo agarras y le das, wey! ¡Ay, guácala! La gente del campo ni estábolo con un abaniquito. ¡Ah! ¡Qué ideal! A esos muchachos sí se le quitan rápido la calor. ¡Esta está tubulosa! ¡Cuándo una persona de la ciudad visite el campo! Parte 22. ¡Qué emoción yo tengo! Estoy haciendo un joyo y estoy joyando. Marqui, una pregunta. ¿Dónde pones descarga por aquí? Porque yo necesito subir una foto a Instagram. ¿Y qué es, Arik? ¡Integram! ¡Ya, ya, olvídate de eso, olvídate de eso. Mejor llévanme donde pones la descarga. ¡Pero está allí mismito! ¡Vámonos, ve! ¡Camina, muchacha! ¡Camina rápido, muchacha, que quiero llegar! ¡Camina rápido, muchacha, que por ahí tengamos que caminar! ¡Y yo me voy a entrar por ahí! ¡Pero claro que por aquí! ¡Este es el único camino! ¡Ay, no! Yo no me puedo entrar a los montes porque eso me da alergia. ¿Qué es alergia? Aquí no hay nadie que regale alergia. ¡Ay, no puedo negar que es del campo! Alergia es cuando tú te pegas algo y te da comezón. ¡Ajá! Aquí esa se llama, Raquiña. ¡Y vámonos, que estamos montando! ¡Espérate, Marquilio! ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque yo no me voy a meter por ahí. ¡Ajá, ya tengo ni idea! ¡Vá, muchacha! ¡Vámonos, ven! Marquilio, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¡Llevándote! Cuando una persona de la ciudad visita el campo, parte 23. ¡Querido y tío, este juego! ¡A mí me gusta rebalar! ¡Marquilio! ¿Y cuál es la bocadera que tiene Cuba? ¡Dale a mí a ver! ¿Y cuál es la bocadera, muchacha? ¡Ayúdame, corre, que no puedo respirar! ¡Pero tanto que tú no puedes respirar! ¡Si usted se pide a respirar, usted se viera en el suelo, güey, loco! ¡Ay, Marquilio, doctora, que me quiere comer! ¡Corre! ¡Si tú no me ayudas, me desmayo! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero tú vas! ¡Tú eres pendejo! ¡Para que no te hagan nada, caminete pa' caral, ¿te ves? ¿Y tú no ves que si yo no tuviera miedo, yo estuviera llamando? ¿Tú no ves los cuernos 12 que tienen así de su tamaño? ¡Mira, siempre lleno! ¡Ya no sabéis si es verdad que tú no te vas a mandar! ¡Mira, yo lo entiendo bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú eres pendejo, muchacha! ¡Pendejo! ¡Yo lo que voy a hacer es que me voy con mi ciudad! ¡Abunda la caca! ¡Papá! ¡Dígame, Marquilio! ¡Yo puedo jugar ahí para aquí para donde cocate el niño mediano! ¡Ah, Dios! ¡Pero claro, mi hijo! ¡Usted puede ir, pero mire! ¡Son las 12 y media! ¡A las 2 y 32 tiene que estar aquí, pero bueno! ¡Ah, está bien, papá! ¡Yo vuelvo más rápido con un rayo McQueen! ¡Pero ya usted sabe que no tenga yo que salir a buscarlo! ¡Está bien! ¡Ey, dale! Oye, pero un hombre como yo recogiendo basura, es increíble. ¿Y dónde será que se quedan los trabajadores? ¡Wow, es increíble! ¡Ey, dale! ¿Y a quién será que yo voy a mandar a botar esta basura? ¡Oh, pero mire un muchachito! ¡Niño, van acá! ¡Sí, dígame! ¿Usted quiere jugar conmigo? No, solamente yo quiero que tu me bota esta basura, muchachos. ¡No la abras, oíste! ¡Ah, está bien! ¡Ey, van acá, muchachito! Te voy a dar 5 pesos, espérate. ¡No, no! Que mi papá me da unos pedras y yo los cojo. ¡No, pero un regalo, tómalo! ¡No, no, está bien! ¡Oh, pero este muchachos es raro! ¡Espérate! ¿Qué será lo que hay en esta puma? ¡Nadie me está viendo! ¡Guapita hay que ir aquí! ¡Eh! ¡Qué cochita más bonita! ¡Un guante! ¡Me lo voy a poner! ¡No me está bequeando! ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Mi mano está como loca! ¡Pero, ¿y qué le pasa a esta loca? ¡Espérate! ¿Y cómo esta mano hace eso? ¡Ay, va loca, pero...! ¡Ey, ya, pero...! ¡Pero suéltame! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ya! Yo sabía que ese muchacho estaba como medio... ¡Ram! ¡Guau! ¡Mira cómo va! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey, ya, 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 ya! ¡Ey, ya, 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 ya! ¡Ey, ya, 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 ya! ¡Ey, ya, 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 ya! ¡Saciendo! ¡Mano loca! ¡Te voy a presentar mi machica más linda! ¡Mira! ¡Esa es una mata de guayaba! ¡No, ma, iba loca! ¡Es para allá! ¡Muy, para que me tumbe una! ¡Ey, ya, sí, buena loca! ¡Pero qué va a hacer con la vaina esa! ¡Esa no se bota, mira! ¡Esa se come! ¡¿Quiere?! ¡Pero, dale! ¡No, ma, si, amiguito, manú, que la viva! ¡Pero, je, je, je! ¡Este es loco! ¡Vamos para allí! ¡Espérate! ¡Pero mi papá me está esperando! ¡Dame mi gara buena, buena fea! ¡Conseguí un amigo, amiguito! ¡Ajá, buen tío! ¡Yo quisiera saber dónde está usted metido! ¡Juegando con mi amiguito! ¡Pero con cuál, amiguito! ¡Porque yo no veo a nadie ahí! ¡Mírelo aquí, mi amiguito! ¡Pero mire, buen puñetero! ¡Se agarra y se me quita ese guante! ¡Y se me jinca ahí, pero bueno! ¡Jale! ¡Jale! ¡Usted sí es malo! ¡Jale! ¡Amiguita! ¡Esta va a ser nuestra despedida! ¡Yo también te quiero! ¡Adiós! ¡Jale! ¡Jale! ¡Mi papá me dejó solo con un hombre que no sabe ni cuidarme! ¡Porque no me castiga! ¡No me castiga! ¡Pero espérate! ¡Yo creo que ese hombre no ha llegado! ¡Déjame ver! ¡Jale! ¡El hombre ese no ha llegado! ¡Vamos, verá! ¡Me voy a andar para allí! ¡Ey, yale! ¡Ey, yale! ¡Chino! Dime, Marquilio Dice mi papá que si tú me puedes cuidar por un momento Está bien, yo te voy a cuidar Pero tienes que portarte bien Ah, está bien Yo me porto, yo me porto bien ¡Ey, yale! ¡Mira cuánto guineo! ¡Pero tú puedes ser mi tío! Pero claro, Marquilio, yo puedo ser tu tío Pues tú eres mi tío ¡Chino! Para siempre Pero espérate, te dame un segundito Porque dejé una bichuela puesta Y se me va a quemar Quédate bien ahí Cuidame esos guineos Vengo de una vez Espérate ¡Está bien, tío! Yo me quedo aquí Juegando con mi platanito guineo ¡Qué guineo más bonito! Pero yo estoy abusivo Yo me voy para donde Para donde mi amiguito Cocón Gracias a Dios Que no se me quemó la bichuela Pero Me vayna con Marquilio, mano Ya empezamos Déjame ver si lo encuentro por aquí El día Me me lleva tosiendo Y botando agua también ¡Ay, mira un peso! Amiguito Yo tengo como Tres semanas y dos meses Buscándote Vamos a jugar Vamos, Marquilio Vamos para allí A jugar Entonces Vamos para allí Ven Él tiene que estar por aquí Porque yo lo escuché Lo escuché corriendo por aquí Y Cocón Te muestro de la risa Atrás Esa risa yo la conozco Donde quiera que te metiera Vamos a ver Ah, míralo aquí Lo que yo estaba buscando Esas son las huellas De la bota Él tiene que estar por aquí Porque está así Para allá Marquilio Mira un pavo este Amiguito Espérame 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 amiguito O el loco Míralo allá Donde están Y anda con Cocote Yo lo sabía Porque es que esa risa No se me sale de la mente Déjame caer la trapa Agárralo Espérame Oye, no lo esperes Aquí te vamos a jugar Tranquilo ¿Por qué le acabamos de jugar? Vamos a jugar Al que dure más Que los ojos cerrados Te ganas un coco Sin pelar Empieza tú Ah, está bien Uno Dos Yo por ahí Porque yo no tengo miedo De la oscuridad Ahora dale tú Está bien Es mi turno Voy a durar una eternidad Ay, Marquilio Mira para atrás Mire, buen loco Yo no voy a perder No Yo no voy a perder Winkity Ay, Marquilio Que no Que yo no voy a mirar Y tú lo que quieres Que yo pierda Marquilio Mira para atrás Ah, güey Amiguito Dile lo que le vas a decir Yo estaba juegando Con él ¿Estás jugando con él? ¿Sabes lo que te va a tocar ahora? Me voy a dejar un cuidado Y te voy a poner de castigo No vas a congarte Que tu papá llegue Или amiguito Tiene Ese loco Lo lleva unpf Igacio Lo lleva Que sigue Campándose De la casa Jejeje Yo estoy haciendo Una pluma Que vuela Lo verá Cuando yo sea Millonario Me voy a comprar Un avión Yo quiero un avión Para volar Por todo el mundo Tiene que estar en su casa Ah, pero mira Maikilio allá Maikilio Dígame señor ¿Qué usted está haciendo? Yo aquí haciendo una pluma voladora ¿Usted me puede ayudar allí a bajar un terreno que tengo? No, yo no puedo Yo estoy muy ocupado con esto Pero no es de gratis, yo le voy a dar 10 pesos Maikilio, pero yo no te he dicho donde hay terreno ¿Y dónde es que está el sin freno ese? Este terreno es el que cuidaba a su papá antes, Román Está bien, ¿y usted cree que yo soy loco? Yo barría antes Adiós Bueno, yo espero A ver Con estos 10 pesos que yo me gané Voy a comprar muchísimas, muchísimas mentas Pero espérate ¿Y dónde es que está el sin freno de ese señor? Déjame ver si es para acá A mí que es para acá Yo sabía que no era para allá Es para acá que queda Y si está ahí late Espérate Pero aquí hay basura Cuando viene a ver aquí el sin freno de ese señor Déjame verificar bien para acá Déjame dejar la escoba aquí No sabía que era para acá Porque miraba un palo ahí parado Este palo está como loco Déjame buscar la escoba Va a comenzar más rápido que nunca Espérate Pero esa escoba no te va a llevar a mí ¿Y qué la movió así? Si nadie va a cruzar el tío por aquí Va a ver a esa escoba Yo quisiera saber que te dio permiso a ti Para moverte de ahí Dígame pero esa escoba está como loco Vinió de para allá para acá Y se trayó sola Yo no voy a barrar con esa escoba ¿No? Esa escoba cree que yo soy muy loco Yo no voy a barrar con eso Eso como que se mueve solo Espérate ¿Pero y qué movió esa escoba? Ay Dios mío Esa escoba como que se mueve solo Mira como se está moviendo Dale, mira como esa escoba Barrió todo eso Déjame hacerme amiga de ella Porque yo me hice amiga De un guante Y de otra cosa A ver Pero no se está moviendo Ay Dios mío Pero ella no se mueve nada Déjame ver Pero eso es la maquilio que iba por ahí Con una cova volando Ay Dios mío Yo me voy de aquí Pero esta escoba cobre más rápido Yo le padecí al señor Concha hermano ¿Dónde está maquilio? Yo tengo rato esperando La pillo con la maja Señor Usted sabe que esta escoba es mágica ¿Cómo va a hacer que se come mágica? Sí señor Pues que esa escoba Va a rezar Vuela Y va a hacer muchas cosas Pero usted está quedando como loco Pásame los 10 pesos y la escoba Yo la estaba acechando Ya le, ya le Yo que trajo a Etega Se siento de escoba Y más nunca me voy Para buscar para un trabajo Vuelo Mi papá me dejó solo Con un hombre que no sabe Ni cuidarme Porque no me castiga No me castiga Pero espérate Yo creo que ese hombre no ha llegado Déjame ver El hombre ese no ha llegado Vuelo Me voy a andar para allí ¡Ey ya le! ¡Ey ya le! ¡Chino! Dime maquilio Dice mi papá Que si tú me puedes cuidar Por, 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 por Por un momento Está bien, yo te voy a cuidar Pero tienes que portarte bien Ah, está bien Yo, yo me porto Yo me porto bien ¡Ey ya le! Mira cuánto guineo Pero tú puedes ser mi tío Pero claro, maquilio Yo puedo ser tu tío Pues tú eres mi tío Chino Para siempre Pero espera, te dame un segundito Porque dejé una bichuela puesta Y se me va a quemar Quédate bien ahí Cuidarme esos guineos Vengo de una vez Espérate Está bien tío Yo me quedo aquí Juegando con mi platanito guineo ¡Qué guineo más bonito! Pero yo estoy aburrido Yo me voy para donde Para donde mi amiguito Cocón Gracias a Dios Que no se me quemó la bichuela Pero Me vayas con maquilio Ya empezamos Más déjame ver si lo encuentro por aquí ¡Qué guineo! ¡Que mañana me tosiendo! Y botando agua también ¡Ay mira un pecho! Amiguito Yo tengo como Como tres semanas Y dos meses Buscándote Vamos a jugar Vamos maquilio Vamos para allá Vamos a jugar Entonces Vamos para allí Ven ¡Ven! Él tiene que estar por aquí Porque yo lo escuché Lo escuché corriendo por aquí Y Cocote muerto de la risa atrás Esa risa yo la conozco Donde quiera que te metiera Déjame ver Ah Míralo aquí Lo que yo estaba buscando Esas son las huellas De la bota de él Él tiene que estar por aquí Porque está así Para allá ¡Maiquilio! 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 ¡Mira un pecho! ¡Amiguito! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Espérame amiguito! ¡Cuál loco! Míralo allá donde están Y anda con Cocote Yo lo sabía Porque esa risa No se me sale de la mente Déjame caer la trapa Para agarrarlo ¡Maiquilio! ¡Maiquilio! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Oye! ¡Espérame! ¡Aquí no vamos a jugar! ¡Maiquilio! ¿Por qué la que vamos a jugar? ¡Ah! Vamos a jugar Hay que dure más Que los ojos cerrados Se gana un coco sin pelar ¡Empieza tú! ¡Ah! Está bien Uno ¡Dos! ¡Jejeje! Yo pa' ir Porque yo no tengo miedo De la oscuridad Ahora vale tú Está bien Es mi turno Voy a durar una eternidad ¡Ay, maquilio! ¡Mire pa' atrás! ¡Mire, buen loco! Yo no voy a perder ¿No? Yo no voy a perder ¡Uy, Kiti! ¡Ay, maquilio! Que no Que yo no voy a mirar Y tú lo que quieres Que yo pierda ¡Maiquilio! ¡Mira pa' atrás! ¡Ah, güey! Amiguito ¿Di, tí, le proba así? Yo estaba jugando con él ¿Tú estás jugando con él? ¿Sabes lo que te va a tocar ahora? A mí me voy a dejar un cuidado Y te voy a poner de castigo No más comenta Que tu papá llegue Camine pa' la casa ¡Dale! ¡Allá, amiguito! Ese loco Le llaman castigado ¡Jejeje! Que sigue campando De la casa ¡Jejeje! Tío, ¿por el cual es que vamos a llegar? Estamos llegando, maquilio Yo lo que no quiero Que tú hagas nada de la tuya ¡Ya! ¡Está bien, tío! Camina ¡Sí! Maquilio Ya tú sabes Lo que te hable, me da ¡Está bien! ¡Ey, gale! ¡Mirad un pajarito! ¡Dame a garaño! Así es que me gusta, maquilio Que están de calladito en la calle Porque así me dan ganas de cuidarte ¡Abunda la caca! Pues ahora sí Ahora sí me están gustando las cosas Ahora sí quedaron ellos Clean Limpiecito Cuidado si te caes Ahorita Ahora voy a buscar la ropa Para ver qué ropa me voy a poner Que ahorita vamos para la calle ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que va a hacer! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde fue que yo puse ese vestido? Ese chalequito Ese chalequito tiene que estar por aquí Dios mío Yo lo que sé es que ese chalequito Le va a dar un toque durísimo ¡Gelial! 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 Pero mira uno tenis ¡Qué bonito! Y lo botaron Yo me lo voy a llevar ¡Gelial! Y yo me los encuentre Y son más bacanos Mira son Son de mi mismo tamaño Les voy a enseñar a todas mis amigas Yo sé que sí Yo sé que esto Esto lo van a quedar bien a mi ten Y los tenis Mi tenis Mi tenis Mi tenis Se mamó Mira un niño grande Mira mi tenis que me encuentre Pero que tenis más feo Pero cuando te encuentras Allí me lo encuentre Pero donde, donde Allí en una casa Te lo encuentras en una casa Y bonito que son, mira Parecen de Michael Jordan Me mandan algo Todo el mundo no le gusta mi tenis Tu clase de 700 Tú eres loco Pa' Puerto Rico esa llora Familia pa' Puerto Rico Ven una llora Espérame ahí Como busca la familia mía Tú a verás Tú a verás Tú a verás Porque estoy llorando Porque estoy mundo seguro Chécate el enemiguito para nunca No somos amiguitos ¿Por qué todo el mundo se muera de mí? Una tenis tan bonito Yale 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 Mira mi amiguito Cocote Mi amorcito lindo Ya lo voy a enseñar Amiguito Cocote Mira la tenis que me encuentre ¿Qué? ¿Tu tenis? Sí, eso es más bacano Mira Ay, cómo tú entero Yale 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 Tú tienes malo No te lo voy a apretar Puey loco Mira Tú a verás 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 No te has ni más Nuevo Tú a verás Cuando yo llegue Tú a verás ¿Qué pasó Oye loco? ¿Qué pasó Dime Me voy por mi casa? ¿Y eso tenis? ¿Quién te lo dio a ti? Mira Me lo encuentre allí Pásame lo tenis Ven No muérete a mi mamá Yo no tengo Pero no muérete Tú a verás Tú a verás Vuelve a este palito El vacabuey enterito El vacabuey Va a verás Cuando yo lo siembre Hasta allá Que vacabuey enterito Enterito Déjame diga Ander compadre A ver si hay botellón Que yo dejé llenando Se llenó Pero espérate Ese suena como Marquilio Déjame mandarlo a él Marquilio Dígame tío Venga acá Corra Ahí voy Espérame ahí palito No te caigas Viste Es mi hombre Dígame tío Pero oh Marquilio Tú sí está atento Así es que yo quiero Que tú te atento Todos los días Mira yo quiero Que tú vayas Andes compadre Y me traes un botellón Que yo ya esté llenando Ah está bien Yo voy ahora mismo Espérate Pero es para acá Yo sí estoy loco Espérate Yo me voy por aquí Me gusta más Me dale Yo estoy más inteligente Oye esos perros Más brutos Y que diciéndome algo Yo llegué más rápido Pero esta agua Se está botando Como tío no me dijo Que la regle Yo la voy a ñañar Está más buena Ahora Ajá Se mamó Ay Qué bruto Por calicero Mi tío me va a felicitar Porque yo voy más rápido Lo voy a llevar Llenito Llenito El botellón De agua Amiguito Dime amiguito ¿Qué es lo que mi papá me compró? El diálogo Déjame dar una vuelta Está bien Está bien Espérate Déjame poner esto aquí No, ¿verdad? Que yo sé Espérate El diálogo Espérate Que se me iba a caer Yo la voy a poner aquí Y vamos a dar una vuelta Espérate Me lo ve Yo sé Por mi No hay tormento Ahora es tu turno Amiguito Juega tú Pero espérate Que mi tío Me mandó a buscar Un botellón de agua Y me está esperando Yo vengo a jugar Y ahorita Contigo Adiós Pero yo ni sé Jue con gato Yo sí estoy más feliz Que el diálogo Yo jugué Yo fui a buscar Un botellón a mi tío Y me voy para casa Yo soy más inteligente Yo sé qué va En matemáticas Yo soy más feliz Pero ¿dónde estará Mi tío? Tío Dígame maquilio Venga a ver Ese botellón Se lo traje Y el agua Que yo lo mandé a buscar En el botellón Tenga Pero eso está vacío Maquilio Usted lo botó Fue en el camino Pero yo se lo traje Miren Tienes que tener fuerza Para levantarlo Porque Porque yo estoy fuerte ¿Me escuchás? ¿Cómo que yo tengo que tener fuerza Maquilio? Si ese botellón está todo vacío Y yo te lo dejé llenando allá Pero no tenía agua Yo no la boté En el camino No, tú no la botaste Tú no la botaste Yo no la boté Sabes lo que tú vas a hacer ahora Tú vas a ganar el botellón Te lo voy a enganchar Y por el camino Tú veniste botándola La vaga rey la va a echar todo en el mismo botellón Pero rápido Usted nunca me cree Pues loco Cualquiera Cualquiera Yo me voy ni voy a decir nada